Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube. En esta ocasión vamos a presentarles el unboxing de uno de los inversores Growet que comercializamos, en este caso el de 25k. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar todas las notificaciones y aquí debajo podrán dejar todos sus comentarios, sugerencias y preguntas que responderemos con mucho gusto. Muchas gracias y hasta la próxima. Lo primero con lo que nos encontraremos al abrir la caja de nuestro equipo Growet es la bolsa que contiene el manual de instalación y operación del equipo, el cual recordemos que es muy importante leer detenidamente cada apartado del mismo antes de realizar cualquier maniobra de instalación puesta en marcha del equipo, ya que trabajaremos con tensiones muy elevadas y hay riesgos de electrocución. El informe de ensayo de funcionamiento de esta unidad realizado por la fábrica antes de comercializar el equipo. Encontraremos también una tarjeta de garantía de fabricante, la cual es importante conservar en caso de necesitar hacer uso de ella. Por último, tenemos una guía que detalla todos los componentes que vienen en el interior de la caja, recomendaciones sobre la instalación del equipo, comentarios sobre la nueva tecnología Touch y el armado de los conectores de tensión alterna, tensión continua y los puertos de comunicación. Al remover la protección superior, nos encontramos con el equipo inversor, sobre el que volveremos más adelante. Primero mostraremos los accesorios que vienen incluidos en el equipo. En primer lugar, mostraremos el módulo de comunicación Wi-Fi, el cual cuenta con su propio manual de uso. El siguiente enlace los enviará a un video donde se detalla el conexionado, la instalación del software de la aplicación y del funcionamiento de este módulo. Este dispositivo, también de marca Growat, se conecta de una manera muy sencilla al inversor mediante un conector USB. También encontraremos el cobertor impermeable para la bornera de tensión alterna, a través del cual pasarán los cables y se fijará al gabinete del equipo. En la caja de accesorios, encontraremos todos los conectores y terminales necesarios para el conexionado eléctrico y de comunicación de nuestro equipo inversor. Cuenta con dos conectores similares para los puertos de comunicación COM1 y COM2 y una llave para el correcto ajuste al momento del armado del conector. También encontraremos los conectores y contactos para el armado de las fichas MS4, que se utilizarán para la conexión entre los paneles solares y el equipo inversor. Además, incluye los conectores ojales para el conexionado de la red eléctrica de tensión alterna, que en este equipo en particular es trifásica. Por último, tenemos los tarugos y tornillos para poder amurar nuestro equipo inversor mediante el soporte para pared, el cual nos sirve de guía para hacer las perforaciones. Este soporte cuenta con encastres que traban el equipo dejándolo firmemente instalado. Este es el nuevo modelo de Growat MIB25KTL3X. Cuenta con un pulsador touch para desplazarse por las diferentes pantallas y setear los diferentes parámetros. Debido a la gran cantidad de potencia que manejan estos equipos, se ha incluido al disipador de aluminio un forzador de aire para mejorar su refrigeración. En el lateral encontraremos una tabla donde se detallan las características eléctricas del equipo, su modelo, número de serie y certificaciones de testeos realizados. Es muy importante repasar esta tabla antes de realizar cualquier conexionado. En la parte trasera del equipo encontraremos dos ranuras en las cuales calzan los encastres del ya mencionado soporte de pared, incluyendo también otros dos puntos de apoyo. En la parte inferior del inversor encontraremos el interruptor de tensión continua teniendo dos posiciones ON y OFF. Los conectores MC4 separados en dos grupos, dos para el módulo MPPT1 y tres para el módulo MPPT2. Los puertos de comunicación OM1 y COM2. El puerto USB para el conexionado de la interfaz Wi-Fi. La sujeción es sencilla y segura, ya que solo hay que conectar el USB y girar de la tuerca hasta que ésta quede firme. Por último, tenemos la bornera de conexión de tensión alterna. Al ser trifásica, cuenta con los terminales de puesta a tierra, neutro y las tres interfaces. Bueno amigos, esto ha sido el unboxing del Growat 25KTL3X y su interfaz Wi-Fi. Nos reencontraremos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.